A partir de este lunes, Sonora tendrá semáforo verde. Sería la tercera entidad, junto con Campeche y Chiapas, en llegar al mínimo nivel de riesgo. De acuerdo con el nuevo semáforo epidémico, que tendrá vigencia entre el 15 y el 28 de marzo, ocho entidades estarán en naranja, 21 en amarillo y tres en verde. Solamente tres estados disminuyeron su riesgo. Nuevo León y San Luis Potosí pasaron de naranja a amarillo y Sonora a verde. El Valle de México seguirá en naranja y a partir de la próxima semana serán reabiertas otras actividades. En la Ciudad de México, restaurantes podrán ampliar una hora el servicio hasta las ocho de la noche en interiores y hasta las once en exteriores. Los bares y antros podrán reabrir, pero solo como restaurantes. Es importante recalcar esto, van a poder operar como restaurantes, no abren como bares, antros, centros de fiestas. Las reglas del programa Ciudad del Aire Libre que ya conocen, operación hasta las 23 horas. Y aquí queremos ser muy enfáticos. Si hay violaciones, este programa se cancela de manera generalizada. Casinos y boliches funcionarán al 20% de su capacidad y hasta las ocho de la noche. También volverán a operar parques de diversiones al aire libre y se reanuda el paseo ciclista de los domingos con la ruta de Avenida Reforma a Calzada de Guadalupe. En el Estado de México se amplía el aforo al 40% en tiendas, centros comerciales, museos, cines y teatros. A partir del martes podrían reiniciar algunas actividades de educación superior con el acuerdo de autoridades, docentes, padres y alumnos. Se podrán retomar de manera voluntaria prácticas en talleres y laboratorios en las instituciones de educación media superior y superior. También podrán retomar los servicios administrativos como exámenes de titulación, acreditación de servicio social y prácticas profesionales. Gracias por ver el video.